Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre Hacking con Python. En esta ocasión vamos a ver un programa que utiliza algunas de las librerías que hemos visto en videos anteriores para realizar tareas de web crawling. Un proceso de crawling se encarga principalmente de extraer información de sitios web. Tal como hemos visto antes, podemos utilizar Mechanize, BeautifulSoup o Scrappy para automatizar el proceso de extracción. En este caso particular, crearemos un programa que realizará las siguientes tareas. Entonces, recibirá una URL como argumento para analizar, recibirá un valor numérico que indicará la cantidad de enlaces que se deberán visitar de forma recursiva, insertará el código HTML de cada página en una base de datos MySQL y finalmente almacenará todos los enlaces, formularios y los campos de cada formulario en la misma base de datos MySQL. Lo primero es el esquema de base de datos, que como podemos ver es bastante sencillo. Aquí vemos las tablas para almacenar los sitios web analizados, los enlaces de cada sitio web, formularios y sus correspondientes campos. Aquí vemos las opciones que recibe el script por línea de comandos, las cuales son enviadas directamente al constructor de la clase WebSpider En el constructor de la clase WebSpider establecemos todos los valores recibidos por línea de comandos y luego leemos el fichero MySQLSettings.ini para extraer los detalles de conexión con la base de datos. Aquí vemos el host, usuario, clave y el nombre del esquema de la base de datos a la que nos queremos conectar. Aquí establecemos la conexión y obtenemos un cursor con el que vamos a realizar operaciones de inserción, actualización y borrado. Ahora en la función Crawl comienza realmente el proceso de Crawling. Lo primero que hacemos es abrir una conexión HTTP al sitio web y con BeautifulSoup obtenemos todos los enlaces del sitio. Luego invocamos a tres funciones que se encargan de almacenar en la base de datos un registro para el sitio web analizado, sus enlaces, formularios y campos para cada formulario. En la primera función utilizamos la conexión que tenemos con la base de datos para insertar el registro del sitio web analizado. En esta función almacenamos los enlaces y finalmente en esta función almacenamos los formularios que hay en la URL enviada por argumento. En este caso como podemos ver estamos utilizando Mechanize para listar todos los formularios y todos los controles de cada formulario. Luego se crea un bucle para cada uno de los enlaces encontrados en el contenido HTML y se invoca la función HandleLink. Aquí se hace una petición HTTP contra el enlace recibido como argumento y se valida el nivel de profundidad total con el actual. Si nos fijamos se llama de forma recursiva la función HandleLink con el fin de hacer peticiones HTTP a los enlaces de cada página web. El número de llamadas que se vayan a ejecutar en este programa dependerá del nivel de profundidad de ingresado por el usuario. En cada invocación de esta función se realiza la petición HTTP y se almacena en base de datos el enlace, los formularios y los campos de cada formulario. Finalmente cerramos la conexión con la base de datos y el programa finaliza. Aquí vemos las opciones disponibles en el script y si nos fijamos la opción menos T es obligatoria. En este caso estamos ejecutando el script contra un sitio web con un nivel de profundidad de un enlace. Como podemos ver, el proceso se encarga de almacenar enlaces y formularios en la base de datos. Muy bien, eso es todo de momento. Muchas gracias y hasta la próxima.